No sabes lo difícil, estresante que es instrumentar una cirugía por primera vez. Esta es la historia de la primera vez que yo instrumenté una cirugía dentro de las prácticas profesionales del periodo pasado. Así que quédate para saber si me corrieron de la sala de quirófano, cometí algunos errores, la instrumenté perfectamente. Así que vamos a resolver algunas de esas preguntas en este video. La enfermería tiene mucho campo dentro de las áreas del hospital y el quirófano es un área compleja para enfermería. ¿Por qué? Porque realiza muchas, muchas actividades. En esta unidad, la enfermera o el enfermero tiene roles diferentes. Puede ser un enfermero que se va a dedicar a los cuidados posoperatorios, es decir, después de una cirugía, esos cuidados que se le brindan al paciente terminando la cirugía, vamos a tener cuidados preoperatorios, es decir, antes que inicie la cirugía y los cuidados transoperatorios durante la cirugía. Esto lo va a realizar enfermería en cierta fase, ¿ok? Siendo una enfermera circulante o perteneciendo al área de recuperación o al menos en el ingreso del paciente al quirófano. Pero tenemos la otra faceta de la enfermería que se encuentra en el transoperatorio, no dentro de los cuidados, pero sí participando en una cirugía. Puede ser mediante primer ayudante o también instrumentista, que en este momento es cuando yo me enfrento a este lugar. Claro, obviamente a nosotros nos mandan a prácticas, nosotros estudiantes y vamos a instrumentar y también vamos a circular, es decir, realizar estos cuidados que anteriormente te mencioné en estas tres fases. Éramos justamente dos estudiantes y prácticamente una pasante. Entonces teníamos las tres áreas comunes para nosotros solos y pues teníamos la oportunidad de seguir aprendiendo. Cada semana nos íbamos rotando en cada una de estas áreas dentro del quirófano. Por ejemplo, una semana a mí me tocó estar en recuperación, luego otra semana me tocó estar en sala de quirófano y la siguiente semana también, porque vamos a tener diferentes salas de quirófano, pero sí rotábamos por enfermera. Es decir, si en la semana estuvo en recuperación, estaba con una enfermera, luego la siguiente semana estaba con otro enfermero, etc. Pero dentro de la semana que me tocaba instrumentar, es cuando pasó justamente esta primera vez. Y de hecho te tengo foto, porque eso sí, es lo que me dijo uno de los adscritos. No me podrá gustar quirófano, pero la foto es la primera que saco y ya tengo evidencia de que ya estuve ahí y que ya después me voy a bajar y no voy a volver ahí. Al menos es lo que decía el adscrito. Te voy a decir algo, ahorita en esos momentos, con la anécdota que te voy a contar y también con todo lo que viví en quirófano, no te puedo decir que no vio quirófano o que no me quiera dedicar a quirófano. De alguna u otra manera tengo que aprender y tenemos que aprender en esta formación en qué áreas eres bueno, eres apto. Y también vas a encontrarte áreas en las que prácticamente no lo vas a hacer. No vas a ser apto, pero tienes que aprender de esta área. A mí no me gusta quirófano, no porque lo haya intentado y no me gusta. O sea, hay muchas cosas de quirófano que hasta la actualidad desconozco. Y de hecho, ya estarás observando que te estoy subiendo mucho en estas semanas lo que son algunas cirugías con su instrumentación y todo lo que tú gustes. Entonces, no te puedo decir de que a mí no me gusta quirófano porque la verdad me falta más por conocer quirófano. Cuando yo ya me, ya conozca quirófano, ya me dedique de lleno a quirófano que ya pueda estar en un quirófano, yo sí te puedo decir la verdad si no me gusta, la verdad sí me gusta la especialidad. No, no lo sé, no lo sé. Ahorita no, no, no puedo decirte si me gusta o no. Lo que sí te puedo decir que esta experiencia del instrumental fue horrible. Fue horrible en el sentido que me subí en el momento en donde no debería de haberme subido a instrumentar. No, no porque fuera un error, sino porque me subí a instrumentar sin saber instrumentar y sin saber mucho de ello. Yo me considero alguien que aprende de forma visual. Es decir, que si tú lo haces de esa manera, yo lo capto y lo hago de esa manera. Ok, el instrumentar, cuando te subes a instrumentar por primera vez, lo primero que hacen los enfermeros es prácticamente dejarte observar, dejarte de ver, te dice, observa cómo armo la mesa riñón. La mesa riñón, de hecho ya te la presenté en videos anteriores desde hace un mes, que es esta mesa que se va a dividir por tiempos en una fase limpia, una fase de líquidos, una fase de retorno, y que se va a apoyar con la charola de mayo y vamos a ocupar el instrumental quirúrgico mediante tiempos quirúrgicos. Esto en su momento lo sé. Y cuando yo me subí a instrumentar, esto yo sabía perfectamente que se realiza. El problema, al momento de subirme, de que una vez yo ya estaba vestido, yo ya tenía los guantes, ya tenía todo, el problema es que yo no sé el instrumental. Ok, a lo mejor ya te he mostrado algunos videos donde te presento el instrumental, el básico, pero no es lo mismo el instrumental de una cirugía general básica a una cirugía con ese instrumental más el de la especialidad. Obviamente, como es una especialidad, vamos a obtener instrumental totalmente diferente, que se ajusta mediante la especialidad, y pues tenemos que tener un conocimiento de ese instrumental. Luego, debes de conocer la técnica quirúrgica para poder ahora sí instrumentar y saber qué es lo que sigue después para que tú puedas pasar el instrumental y evites que te lo estén pidiendo. Entonces, imagínate a tu servilleta diciendo, sí, yo me subo a instrumentar, ya me calcé, ya me coloqué mi bata y me hice mi lavado quirúrgico bien bonito, pero cuando llego es cuando me doy de topes en la frente, porque en primera la cirugía que iban a aplicar, pues yo no me sabía la técnica. Y esto, ¿por qué fue mi error? No estudiar antes, porque tenía el tiempo suficiente para poder investigar mínimo la técnica que voy a asistir. En este caso, íbamos a hacer, íbamos, como si yo lo hubiera hecho. Se realizó una amputación supracondilia, es decir, esta amputación de un miembro pélvico, de una pierna, a partir de 10 centímetros por arriba de la rodilla. Puede ser por alguna neuropatía, puede ser por pie diabético, una fractura, etc. La etiología va a variar. Pero en ese entonces, obviamente yo no sabía cuál era la técnica. O sea, yo sé que mediante los tiempos quirúrgicos, yo sé que va a haber una incisión, yo sé que vamos a realizar una hemostasia, yo sé que vamos a separar el tejido, yo sé que vamos a exponer el tejido y luego vamos a suturar. O sea, eso de ley ya lo sé, pero yo no sé qué tipo de instrumental voy a aplicar. A lo que me refiero es, bueno, si voy a utilizar un corte, pues obviamente un bisturí, el electrocauterio, que me va a ayudar con la hemostasia. Eso ya lo sé. El punto es que aquí debes de conocer la técnica, observar y estar acá, en tu mesa mayo. Es decir, en tu mesa donde va tu instrumental, debes de estar pendiente con la cirugía y al mismo tiempo recordar la técnica para saber qué es lo que más vas a pasar y qué es lo que menos vas a pasar. O sea, yo no sé con qué huevos me subí a instrumentar. El enfermero que me estaba apoyando era muy amable, era muy lindo, neta, me tuvo muchísima paciencia. Otros enfermeros me hubieran corrido de la sala. En primer lugar, ver la cirugía, ver una cirugía desde que comienza, fue la primera vez que yo lo pude observar. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando yo estaba circulando, normalmente llegaba y ya estaba la cirugía iniciada, obviamente ya incluso iban a acabar. En ese momento, cuando vas a instrumentar, observas todo desde un principio y te parece fenomenal, es asombroso, es grandioso. No sé, la anatomía es tan bonita, pero por estar deslumbrado, viendo cómo está todo acá, pues olvidé, obviamente, y olvidaba el instrumental. Entonces yo estaba así embobado viendo al médico y el médico me pedía medzenbaum. Entonces digo, medzenbaum, voy y veo mi charola de mayo que no tengo medzenbaum. Es decir, estas tijeras que me van a ayudar a cortar tejido. Entonces la estoy buscando arriba, cuando sé que no están, ¿y en dónde están? En mi riñón. O sea, no, en este riñón no. O sea, en mi mesa riñón. En mi mesa riñón, en lo limpio. Entonces el enfermero empieza a detectar que yo tengo problemas, primeramente, de atención, porque no podía estar en las dos partes, porque estaba asombrado acá por la cirugía, pero estaba estresado por no encontrar la medzenbaum, que claramente yo sabía que no estaba aquí y estaba abajo en la mesa riñón. Entonces el enfermero no me dice nada, pero entre su cubrebocas y su gorrito se esconde una mirada horrible de odio de ¿qué estás haciendo aquí, niño? Entonces él pasa las medzen y todo eso. Entonces me toca la mano y me dice pon más atención. Si te piden un material, ya lo debes de tener listo. Y si no lo tienes acá arriba, lo tienes que subir, ¿ok? Ahora, él ahí se dio cuenta que yo no sabía la técnica y ahí me pregunta ¿qué es lo que están haciendo? Están cortando, están haciendo una incisión para poder bajar y cortar el músculo, sobre todo el músculo que va rodeando el fémur, el plexo, todo eso. Entonces me dice, ok, entonces están utilizando electrocauterio. Van a buscar como tal algunos vasos y vamos a realizar embustacia. Entonces posiblemente te pidan dos keis para poder pinzar, cortan y te van a pedir sutura, obviamente nylon sin aguja para que puedan ligar. Entonces yo te juro que eso que me dijo lo capté, pero volví a voltear aquí y me perdí. Y me quedo así, me quedo así. Entonces este enfermero me dice, pues obviamente tienes de preparar la sutura con la que van a ligar. Debes de subir al menos cuatro keis. Si subes una keis debes de subir otra. Si bajas una keis, bajas otra. Debes de tener un orden. Entonces se me olvidó subir las otras dos keis porque unas dos estaban ocupando y me piden keis. Entonces imagínate el tardarme a hacer esto y darlo. Y al momento que lo doy, lo doy mal. Porque obviamente hay una técnica, esa técnica que te la voy a enseñar en unos videos, en donde debes de dar el instrumental de tal manera que el médico pueda literalmente agarrarlo y ocuparlo. Porque como están ligando algunos vasos, el médico no puede verte. Necesita ver los vasos para no perderlos y así poder pinzar. Entonces era tan sorprendente, era tan bonito, que descuide muchas cosas aquí arriba. Y nuevamente el estrés de todo esto más la mirada del enfermero que está como si estuviera yo enfrente de ti. Y yo lo entendía, o sea, yo sabía que ese enfermero me quería matar, me quería estrangular, incluso me quería echar. Pero se ha peado de mí y se logró. La cirugía duró como dos horas. Los primeros 40 minutos sí estuve cagando. Ya, o sea, sí fue un desastre. Fue un desastre, pero después el enfermero me relevo y dijo mira, obsérvame. Entonces ya veía cómo cortaba las suturas, cómo daba el material, cómo empezaba como a intervenir justamente en todo ello. Cuando ya iban justamente cortando los músculos y llegando al hueso, llegando a hacer la neurólisis, que esta neurólisis es prácticamente la aplicación de alcohol para poder matar el nervio asiático. Obviamente el nervio asiático se tiene que pinzar. O sea, si quieres conocer un poquito más de la técnica, yo creo que ya la tengo en mi canal, espero. En estos momentos, esto está pregrabado desde hace mucho tiempo, pero en caso de que no, pues yo te traeré la técnica donde te voy a hablar sobre una amputación supracondilia para que me puedas entender. Pero obviamente, como es amputación, tenemos que cortar todo. Entonces, todo significa vasos sanguíneos, hueso, músculo, piel y nervios. Y dentro de los nervios se aplica la neurólisis para poder matar el nervio y que el paciente no sienta dolor. Prácticamente es eso. Entonces, después de esos 40 minutos de haberla cagado, 20 minutos, el enfermero se dedica a como a pasar las cosas. Nuevamente, te repito, soy visual. Entonces, al momento que yo identifico cómo pasa las cosas, cómo acomoda la mesa, yo le digo, a ver, deme una segunda oportunidad. Ya, ya, ya sé que ahorita me pegó con la charola del mayo, casi me hace así en la cabeza. Deme chasero y hacerlo. Y él me dijo, va, cambiémonos de lugar. Y lo empecé a hacer. Lo empecé a realizar. Y ahí es cuando pude por fin meter esa cuestión del ver y observar de, ok, ahorita están ligando vasos. ¿Qué es lo que van a necesitar? Bueno, van a necesitar dos Kelly para pinzar. Van a cortar con Membao y ahorita van a ligar y van a cortar con Mayo. Entonces, ya es una secuencia que vas aprendiendo y te vas aprendiendo en el instrumental. Entonces, ya sabía que si van a realizar algo, ya tenía todo acá arriba. Entonces, ya me empecé a soltar. No del estómago, me empecé a soltar justamente en la cuestión del instrumental. Entonces, terminé la cirugía yo y ahí es donde el enfermero terminando todo me dijo, mira, los 40 minutos, o sea, sí va liste. Necesito que cuando te subas, necesito que te subas estudiado porque de nada me sirve que no sepas y que todo lo quieras aprender ahí. Necesitas tener una teoría y yo se lo aplaudo al enfermero y le digo, la neta sí, o sea, yo quería instrumentar pero por hablador y por meterme, ahí quedé. Es lo que me pasa. Pero, si yo no me hubiera metido a instrumentar así porque yo quería, yo creo que no lo hubiera aprendido de tal manera a que lo pueda haber hecho visual y en esa hora, 10 minutos que restaba, poder dominar al menos el poco instrumental que teníamos pero el coordinar ya mis manitas. ¿Me entiendes? Ahora, muy importante, mi mesa mayo, algunos enfermeros son muy cuidadosos a que no se manche la mesa mayo con sangre. ¿Qué crees? Yo hice un manchadero, o sea, todo el instrumental manchado de sangre porque no lo limpiaba, porque estaba tan ocupado pasando, viendo, dejando, bajando, entonces no limpiaba mi instrumental. Obviamente, esto hacía que el enfermero trabajara doble a lavar el instrumental y de hecho, y es lo que le dije, yo le lavo el instrumental, o sea, yo no lo limpié, yo le lavo el instrumental. Desgraciadamente, y como yo salgo a las 7 de la noche, esa cirugía acabó como 7.20 y ellos tienen de que, bueno, ya si es tu hora, vete, vete, pero yo sí quería lavar el instrumental porque pues yo no lo limpié y él iba a trabajar doble, ¿me entiendes? Entonces, yo me quedé con eso de, ah. Ya después terminando, él sí me dijo, mira, estudia, tienes la ventaja de que eres visual, de que te aprendes todo viendo, tienes esa ventaja, solamente estudia las técnicas, no todos los médicos van a aplicar la misma técnica, no todo el instrumental es diferente, ni yo me sé todo el instrumental, me dijo, pero sí es bueno que sepas la base para que te metas y puedas instrumentar. Después de ahí, regresé aquí al estudio, regresé a mi casa porque te repito esto, yo estoy rentando, yo regreso aquí a mi casa y vengo en el camino de, pues sí, tengo que estudiar, tengo que aplicar videos sobre técnicas, técnicas quirúrgicas, tengo que aprender un poco más de quirófano, todo esto me pasa por no repasar quirófano porque simplemente no me llama la atención y porque no me llamó la atención y no lo estudié a su tiempo, ya tuve que fallar y tuve que poner mi carota y también el enfermero me puso su carota y sus ojotes porque obviamente yo no entendí, entonces sí, yo te doy este consejo, estudia siempre la técnica quirúrgica antes de que te subas a instrumental, yo me crié el valiente y me fui y créeme que lo logré, pero es mejor decir, hay que esperar mejor y hacerlo en el momento adecuado cuando estemos preparados y ya cuando tengamos la base y si nos queremos equivocar, equivoquémonos, ya después de esa ya instrumenté otras dos más, la segunda fue una cesárea, una cesárea no es tan complicada pero sí leí la técnica, sí me avisaron de que oye mañana va a una cesárea, me quedé perfecto, la enfermera no tuvo que meterse, yo estuve a toda madre porque por fin una cesárea la pude instrumentar sin ayuda y de hecho eso lo publiqué en mis redes sociales cuando de voy a instrumentar una cesárea, vamos a ver qué tal nos va, quedó perfecto, quedó muy padre, me gustó demasiado, entonces de la habilidad que yo ya tenía atrás ya la estudié y apliqué la cesárea, la enfermera no se tuvo que meter mucho, luego fue una colisistectomía, fueron las tres cirugías que pude instrumentar pero oye me fui contento, ¿por qué? porque a partir de la primera que se la caí, en 40 minutos sí estuve de ¿qué estoy haciendo aquí? ¿qué estoy haciendo aquí? pude desarrollar dos cirugías más con instrumentación, no te puedo decir que al 100 tuve mis deficiencias pero era un o sea al estudiar la técnica y a ponerle empeño era un cambio abismal, abismal, entonces yo te recomiendo que todo en cualquier técnica no solamente quirófano estudies antes de hacerlo y sé que quieres hacerlo, te quieres hacer el valiente o la valiente de meterte pero a veces si nosotros nos vamos a la guerra sin fusil puede que en esa misma guerra la terminamos perdiendo entonces yo de ese es mi consejo esta fue mi anécdota yo te dejo las fotos de esa vez que yo instrumenté esa vez que instrumenté estaba serio esa foto estoy serio porque ahí me estaban regañando y pues mi compañero dijo es el buen momento para tomarle una foto a este güey entonces ahí quedó la foto quedó para redes sociales ya tengo mi foto instrumentando pero voy a seguir estudiando y voy a seguir extrayendo contenido de quirófano ya no me voy a hacer tan güey porque necesito estudiar para poder yo enfrentarme a quirófano en el servicio social que a lo mejor en estos momentos yo ya estoy yendo al servicio social y pues enfrentarme a todo esto espero que te haya gustado mucho esta anécdota espero que te haya servido que te haya entretenido suscríbete te dejo estos videos por acá y nos vemos a la próxima justamente hasta luego ¡Gracias! Gracias.